Suscríbete y activa todas las notificaciones. Edith González sería velada en el Teatro Jorge Negrete. Mara Patricia Castañeda dio los detalles en hoy. Durante la noche de ayer, fue desconectada la actriz Edith González, tras perder la batalla contra el cáncer, por lo que Mara Patricia Castañeda confirmó, a los conductores de hoy, que se comenzarán los trámites para que sea velada en el Teatro Jorge Negrete de la ANDA. De acuerdo con Mara Patricia se desea que el público pueda despedirse de la querida actriz mexicana, a quien le detectaron cáncer en 2016. Asimismo, comentó que se espera que se traslade el cuerpo directamente del hospital al velatorio. Por la madrugada, la actriz, quien se encontraba internada en el Hospital Ángeles Interlomas luego de que el cáncer volviera a ella, fue desconectada por sus familiares. Por deseo de Edith González, será velada en el Teatro Jorge Negrete de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, reveló Vanessa Bauche, amiga de la actriz, quien, además informó que será homenajeada en la ANDA, a las 16 horas. Suscríbete y activa la campanita, para más videos.